El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Vea la síntesis de todos los sucesos de Pusagasugá y la región. Entérese de los hechos que son noticia en la ciudad Jardín de Colombia y en el centro del país. Manténgase actualizado con todo lo que sucede en los barrios, en la comunidad. Aquí comienza FTV Noticias. En el barrio Santa Clara La Marsella de Pusagasugá, algunas calles no pertenecen al municipio ni a la urbanización, lo que ha traído molestias a sus residentes. Maestros de Pusagasugá se reunieron con el Consejo Municipal para buscar soluciones a las principales problemáticas en la ciudad. Polémica en el centro de Pusagasugá por la falta de una tapa de alcantarilla en una de las calles más concurridas. ¿Cree usted que la Internet está reemplazando los medios de comunicación tradicionales? Encuesta del día. No se aplazarían vacaciones de medio año por paro de maestros. El más amplio portafolio de servicios y las más avanzadas instalaciones se encuentran en la Clínica Loyola. En Club FTV, las noticias de los famosos, los estrenos en las salas de cine y lo último en tecnología. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Les saludamos de manera muy especial y les damos la bienvenida a esta misión de FTV Noticias. Gracias por acompañarnos. En el barrio La Marsella de Pusagasugá, en el sector conocido como Santa Clara, se encuentra un inconveniente, algo que tiene inconforme a sus residentes, y es que las calles no pertenecen ni al municipio ni a la urbanización que vendió sus casas. Están en esta polémica en este momento. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Marsella, sector Santa Clara, una problemática no ha podido solucionarse en este reciente sector, ya que algunas calles terciarias que necesitan mantenimiento no pertenecen al municipio ni tampoco a la urbanización que les vendió las viviendas, y que además les aseguró que se encargaría de terminar estas vías. Este sector es supremamente nuevo en haberlo construido, y nosotros compramos en el 2010, 2011, pero el urbanizador nos ofreció muchas garantías entre eso, entregarnos estas vías a volquiladas, pero no, nos metió un gol, nos metió un gol porque hoy por hoy las vías no han sido entregadas, no hacen parte de la malla vial. Hemos hecho gestión durante un año para que la administración nos colabore para nosotros poder hacer de que estas vías permanezcan, hagan parte de la malla vial, pero no ha sido posible. Por lo tanto, como son terrenos ajenos, entonces el alcalde no nos puede colaborar en invertir, en hacer mejoramiento porque son terrenos ajenos. Ahí estamos en ese problema, no sé hasta qué punto esto nos va a llevar, pero estamos haciendo gestión, solamente queremos que la administración nos colabore, porque es un problema que dejó la administración anterior y los señores urbanizadores. Nosotros somos como los castigados, los que hicimos unas compras en las cuales los señores no nos cumplieron, pero aspiramos a que la administración nos colabore para que esto mañana haga parte de la malla vial. Podemos manifestar que las vías que tienen el problema no pertenecen a la administración como tal, sino a la urbanización. Corresponden a una señora que era la dueña de la hacienda, se llama María Dí Torres. Ella vive en Bogotá, ella está en permanente contacto conmigo, está muy preocupada porque es que la fundación de impuesto predial está a nombre de ella, sigue llegándole a ella el impuesto predial. Cuando esto hay una licencia y debió haberse legalizado, el urbanizador tiene la culpa de todas esas cosas. No hemos podido avanzar, la administración no nos quiere parar bolas, esperamos a que específicamente planeación municipal, que es la que tiene que ver con esto, nos colabore y saquemos adelante este impase de las vías. Lo importante es que gestionen todo lo que es legal para que las vías queden como deben ser dentro del plan de ordenamiento territorial y las compras que ustedes hicieron. Sí, incluso tenemos personajes que nos quieren colaborar con el Abolquinado, así como la cesta, ha habido personajes que nos colaboraron con 400 millones de pesos, que fue lo que se invirtió, más el pago de impuesto, eso se hizo en la cesta. También en estas vías terciarias, podríamos llamarlas, tenemos personajes que nos van a colaborar con los recursos, pero no podemos invertir porque, como le cuento, siguen siendo en terrenos ajenos y entonces no se puede invertir en terrenos ajenos. Pero vamos a ver cómo avanzamos y cómo planeación nos ayuda en esto. Vendedores informales de la ciudad y también los maestros de Fusagasugá socializaron en el Consejo Municipal. ¿Cuáles son las principales problemáticas que los aquejan? El Consejo Municipal continuó reuniéndose con las diferentes agremaciones de la ciudad. En esta oportunidad logró escuchar las opiniones y problemáticas de los maestros que se encuentran solicitando el cumplimiento de un pliego de peticiones a nivel nacional. Y el anterior sábado escucharon atentamente a los vendedores informales de Fusagasugá. Bueno, así es, en Junta de Voceros los 17 concejales aprobaron la participación de los diferentes gremios y comunidades. En este caso le dimos, a través de la asociación Asobof y otras asociaciones, una sesión al fin de escucharlos de cómo ha venido haciendo el trabajo articulado con la Oficina de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Salud, a fin de que logren ellos también salir de esta informalidad a la formalidad. Hablábamos allí que vamos a construir unas mesas técnicas de trabajo buscando siempre el beneficio de los ciudadanos, buscando siempre mejorar la calidad de vida de los fusagasugueños y mejorar el aspecto sobre todo de la ciudad fusagasugueña. ¿Cómo fue la recepción de las personas que asistieron a eso? Bien, pues ellos lo que manifestaban era que la Administración Juntos y Podemos por primera vez los ha tenido en cuenta en muchas de sus actividades, caso de ferias que siempre aquí se contrataban o se traían otras empresas de Bogotá a vender de pronto los productos y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico han permitido este espacio para que ellos puedan también mostrar sus productos y no simplemente estén en las esquinas de nuestros sectores de fusagasugueña. Hablaban también de que se los ha capacitado, pero ellos quieren más, quieren poder involucrarse mucho más con la Administración y esperamos que allí en estas mesas de trabajo se logre hacer. También van a escuchar a los maestros, especialmente los que están en este momento en paros y solicitando que se lleguen a algunos acuerdos, ¿eso será hoy? Así es, muy preocupado el Consejo Municipal con la situación actual que está sucediendo, acompañando a los maestros en especial del municipio de Fusagasugá a través de la licenciada Laura Guerrero que nos está pidiendo este espacio para comentarnos más a fondo de qué es lo que están solicitando los maestros. Entonces, estamos aquí con las puertas abiertas de este Consejo Municipal. Vamos a escucharlos y de esta manera poder también apoyar en este proceso. ¿Seguirán escuchando también otras agremaciones, otra comunidad aquí en el Consejo de Fusagasugá? Así está. Y también nos desplazaremos a varios sectores, sectores como Mandalay que nos ha pedido una sesión allí en el sector. Vamos a estar. Sector como Manga del Charco, allí el presidente también ha venido varias veces al Consejo Municipal y nos está permitiendo que vayamos. Tema también de los censores por los cuales Fusagasugá y la ciudadanía se está quejando. Va a haber aquí una sesión el 24 de este mes de junio. Entonces, esperamos también la participación de ustedes a fin de que este Consejo está pendiente de cada una de las problemáticas y seguiremos haciéndolo en el transcurso del año acompañando siempre a nuestra comunidad fusagasugueña. Aumenta el dólar y el euro. Los dejo con los indicadores económicos para el día de hoy seguido de una breve pausa. No se muevan porque de regreso hablaremos de la etapa de una alcantarilla que falta aquí en el centro de Fusagasugá y se armó una polémica por quien tenía que ponerla. ¡Gracias!